Elías Bendodo En la primera región española En la creación de empresas Pequeñas empresas, empresas de autónomos Incluso por delante de Madrid Que eso es tremendo Tremendo por la pujanza que tiene Madrid y sobre todo Porque Andalucía viene de donde viene Viene de casi 40 años de régimen Socialista que ha sido de subvención A la improductividad Y de pronto la gente Se despierta, bueno Elías además Es malagueño Y por lo tanto Pues eso, aunque tenga que estar en Sevilla Gestionándolo todo, pero es verdad que Málaga se ha convertido con Madrid En el otro polo de inversión En poco tiempo, ahora Pero lleva sembrando mucho tiempo ¿Qué va a pasar? Ayer Escribá hizo Una rueda de prensa que parecía De TV3, como los insultos A los andaluces que hemos escuchado Esta mañana de esos payasos Pero Escribá hizo una rueda de prensa Burlándose, diciendo que los autónomos No estaban en contra de que le subieran los impuestos Los primeros seres humanos Pues que resulta que los autónomos En cuatro años Si se sustancia esta subida Habrá subido el 100% Los impuestos Y el autónomo Vive con lo justito Y vive al día ¿Cómo se vive Esa política Incluyendo la reforma laboral? ¿Cómo se vive en la Junta de Andalucía? Después de tres años Para darle la vuelta a la tortilla Esta especie de frenazo productivo Que además por todas partes Se anuncia, ¿no? Bueno, efectivamente En primer lugar Quería decir que Me alegra Que desde Radio y Libertad Digital Tengáis Andalucía muy presente Porque hemos estado en la sala de espera Y los cuadros que tenéis ahí Son de la ciudad de Málaga Sí, señor Me los regalaron Hace Fíjate, cuando yo publiqué Lo que queda de España Fui a dar una conferencia Allí a un casino y tal Y entonces No tenían dinero Y me pagaron con láminas De la ciudad Y las enmarqué Son muy bonitas Bueno, pues como decía Efectivamente Federico No Madrid Históricamente En nuestro país Por las circunstancias Que sean La comunidad autónoma Que ha tenido más autónomos Siempre ha sido Cataluña Sí Pero desde hace 40 años, ¿no? Y eso También ha cambiado Y ahora Por primera vez en la historia Durante Los últimos seis meses Desde el mes de junio Hasta Ahora es en enero Del 22 ya Por primera vez en la historia No es Cataluña La comunidad autónoma Es Andalucía Tenemos 563.000 autónomos ¿Por qué es importante Un autónomo? Porque es la semilla La base La simiente De lo que en un futuro Puede ser Una pequeña y mediana empresa O una empresa Es el paso Antes de convertirse En empresario, ¿no? Por lo tanto Hay que cuidarlos Como oro en paño Y eso Hacemos desde Andalucía Hemos bajado Hemos aplicado tarifas planas Hemos bajado las cuotas Pero este gobierno Parece que todo lo que es Creación de empleo Productividad Le repele, ¿no? Nos preocupa Claro, porque tú puedes remar Y no te pido Que el gobierno Reme a favor Lo que pido Es que no haga nada Que no Que no deje en paz Que no deje en paz Lo que estamos intentando Que Andalucía Por fin sea Pase de una tierra De oportunidades La mayoría perdida A una tierra De realidades Como es ahora Que nos dejen hacerlo Porque estamos dando Esos datos Que han dado de autónomos Pero de creación De empleo La comunidad Que más empleo creó El año pasado Fue Andalucía 500 andaluces Salían del paro Cada día En Andalucía El año pasado Estamos liderando Exportaciones Federico también Es decir Parámetros Que nunca Nunca habíamos visto De lejos Y ahora pues Las cosas van Un poquito mejor El freno del gobierno Nos preocupa Hay un problema Que tiene Aunque siempre se fija Uno en Madrid Pero hay que recordar Que Andalucía Es la que sigue Esa vía Y es la más frágil Y por tanto La que puede sufrir más Madrid ahora tiene Más músculo Para resistir Aunque el golpetazo Van a por Madrid Es que es Esta presión Del separatismo catalán De acabar Con la autonomía fiscal De las comunidades autónomas Que es lo que está En la constitución Es decir No es que se atribuyen Cabalidades especiales Es que tienen un margen Por ejemplo Para bonificar Impuestos de sucesiones De donaciones Etcétera El famoso impuesto A los muertos Lo quieren volver A imponer Se dice Madrid Pero yo recuerdo Que un tercio De los andaluces Renunciaban A su modesta herencia Porque era más caro Recibir la herencia Y pagar impuestos Y renunciaban Lo que era Un modesto piso Familiar Pero claro Las cargas Que te ponían Esto que Algo Que ya ha pagado Impuestos Dos veces Que encima Ya ha muerto La persona El dueño Y sus herederos Tengan que pagar El impuesto Del muerto Y que no tengan Un tercio De los andaluces Renunciaban Porque no podían Cambiar de homicidio fiscal Los que podían Se venían a Madrid Pero claro Eso ha mejorado Y la verdad Es que es una amenaza Bueno Efectivamente En Andalucía Hoy cumplimos Estos días Esta semana Cumplimos tres años De gobierno Y hablando de impuestos En tres años Hemos hecho Tres bajadas De impuestos Y el compromiso Del presidente Juan Manuel Moreno Fue que nada más Llegar al gobierno Lo primero que íbamos a hacer Es eliminar el impuesto De sucesiones Y donaciones Pues en el primer Consejo de gobierno Se eliminó El impuesto De sucesiones Y donaciones También en Andalucía Hemos bajado El tramo autonómico Del IRPF En los andaluces Éramos los españoles Que pagábamos Los impuestos Más altos Con los peores servicios Ahora el tramo autonómico Del IRPF Está equiparado A la media nacional Hemos bajado El impuesto De actos jurídicos Documentados El de transmisiones Patrimoniales Y ahora somos De las cinco comunidades Autónomas de España Con menos impuestos Claro Cuando anunciamos Estas bajadas De impuestos El socialismo Se echó las manos A la cabeza La ministra Montero Y dijo Si este gobierno Que acaba de llegar A Andalucía Lleva a cabo Estas bajadas De impuestos Que ha dicho Será imposible Que sostengan Los servicios públicos Y yo dije Joder No hay un ejemplo Tan claro De un socialista De un no socialista Los socialistas Te aumentan Los impuestos Para engordar La administración Nosotros Hemos demostrado Y decimos Que bajando impuestos Se recauda más Porque dejando el dinero En el bolsillo De la gente El consumo Se activa Si se activa El consumo Pues recaudan más Si recaudan más Pueden invertir más Y la inversión Y ahí están los datos Y los datos Nosotros Después de estas tres bajadas Masivas de impuestos En Andalucía En el año 19 Y en el año 2020 Con las bajadas Ya aplicadas Hemos conseguido Que 280.000 andaluces Se sumen Como contribuyentes más Y hemos conseguido Recaudar Federico En estos dos años Gracias a estas bajadas De impuestos 925 millones de euros Más Bajando impuestos Es el perfecto ejemplo Y a los andaluces Jamás Y si está pasando Ayer volvió a pasar A propósito De otro recurso De Vox Es decir Estamos en una situación De auténtico golpe De estado judicial De venezonalización De esta historia Bolivarianización Que queda así como Vamos De lampa comunista Quedándose con la justicia Que lo han hecho así En todas partes A partir de la fiscalía Lo hicieron Con Chávez Lo están haciendo En Perú En Bolivia En Chile En Argentina Etcétera En Yo no sé En Andalucía Si tiene la misma sensación Que se tiene en Madrid También por la presión De que los altos tribunales Están aquí Y quieras que no Pues bueno Maruenda ha tomado café Con todos O trabaja con sus hijos O con sus hijas Quiero decir Y yo he entrevistado A muchos Luego me he peleado Con otros Etcétera Quiero decir Que se conoce la gente Quizá la presión Se nota más Pero la verdad Es que esto es un problema Nacional Es decir Porque por ejemplo Esto de deslegitimar A los partidos políticos Para recurrir No para pedir Una sentencia determinada Sino para pedir justicia Esto no había sucedido nunca Es una involución democrática Sin ninguna duda Claro que llega Andalucía Y nos preocupamos Igual que el Que el resto de españoles Lo que tenemos claro En Andalucía Y también en España Es que los compañeros Es que los compañeros de viajes Que ha elegido Sánchez Son poco recomendables Poco recomendables Ponerse en manos De los que quieren romper España Y los que heredaron A la antigua ETA Yo creo que Bueno a la antigua y a la actual Porque al jefe de la ETA Lo acaban de nombrar Lo acaban de poner Número dos Para que no echa el número uno Claro Es decir Construir España Con el apoyo De los que quieren destruirla O los que han destruido mucho Durante muchísimos años Es imposible Por tanto Yo creo que estamos viviendo Una de las legislaturas Más nefastas De la historia De nuestra democracia Por el simple hecho de Que es Imposible Que los demócratas Y los que intentan Romper España Trabajen juntos Por tanto Yo entiendo que el Partido Socialista Es un partido demócrata Que defiende España Y la unidad de España Pero echarse los brazos De los que quieren Todo lo contrario Es el agua y el aceite Porque eso es Es que no es verdad Desde Zapatero No lo es Desde la memoria La ley de memoria Por interés Electoral No, no No solo interés Porque su proyecto Es hacer la ruptura Que en su día No pudieron hacer El Partido Socialista Siempre ha tenido dos almas Que es el alma Digamos reformista Y el alma revolucionaria Pero en cuanto puede Va a la revolucionaria Con Felipe González Se mantuvo Porque además disfrutó Tantos años del poder Y de tanto poder Que naturalmente No necesitaba cambiar el régimen Pero ya al final empezó Y en cuanto llega Zapatero Lo que hace es Contra el PP Apartar a las víctimas Del terrorismo Pactar con la ETA Resucitar a la ETA Aprobaré Lo que venga Del Congreso de Cataluña El nuevo Tal Invita a Artur Mas A que haga realmente Un nuevo Bueno Es que no sé Si es constitución Autonomía No se sabe No se sabe lo que es Esa cosa que hicieron Con el derecho al paisaje Que tienen los catalanes Es el doble de largo Que la constitución El Estatuto de Autonomía De Cataluña Es el doble de largo Que la constitución De Corea del Norte Y tiene los mismos derechos Garantizados O sea ninguno Pero La última cuestión Venga no La última cuestión Para que no se diga Que abuso Nunca abusas Y con el IAS Además tienes el hilo Conductores Normal Bueno no Pero mira Para que veáis Os dejo que preguntéis Sobre las elecciones Claro que es lo que queremos Exactamente Venga pues Ya sé que es difícil Pero que condiciones Porque la fecha No nos la vas a dar Cosa que nos encantaría Dar esa exclusiva Pero que condiciones Harían inviable La continuidad De la legislatura Que es muy sencillo Pero es fácil Es decir Que tendría que producirse Para que el presidente Juan Manuel Moreno Que su privilegio Como presidente autonómico Tuviera que decir Se ha acabado la legislatura Aunque es verdad Que es muy técnico Porque quedan Pocos meses Para el agotamiento formal Pues simple y llanamente Que la agenda reformista Que venimos aplicando Durante los últimos años Los últimos tres años Se viera frenada O se viera imposible De llevar a cabo Es decir Nosotros llevamos tres años De gobierno De PP y Ciudadanos Con el apoyo parlamentario De Vox Y a Andalucía Le ha ido muy bien Hemos conseguido En tres años Una estabilidad Que ha conseguido Captar muchísimas inversiones A nuestra tierra Muchísimas Por lo tanto Nunca en Andalucía Había habido Tanta inversión extranjera Como ahora Gracias A bajada de impuestos Eliminación de trabajos Eliminación de trabajos Eliminación de trabajos Burocráticas Es decir Facilitar la llegada De empresas Y eso es supuesto Cierta estabilidad Y datos de creación De empleo Y demás Esa agenda reformista Evidentemente Ya no ha terminado Llevamos tres años Y torcer Una inercia De 37 años De socialismo nefasto Pues evidentemente No es fácil Tenemos que seguir Nuestra agenda Legislativa Empieza ahora nuevamente Este curso político En febrero Y llegará a julio Y hay cosas que aprobar Importantes Ahí lo vamos a ver Hasta ahora PP, Ciudadanos y Vox En los temas importantes De Andalucía Hemos estado Hemos dado el mensaje De las tres patas Del cambio No es Vox entonces No tanto el PSOE En los últimos tiempos Voto con el PSOE En contra de los presupuestos Y en algunas cuestiones Me está votando en contra Claro Nuestra vocación Quieres una fecha 27 de noviembre del 22 Claro Es el último domingo Que se pueden hacer Las elecciones en Andalucía Esa es la vocación Porque también dar un mensaje De estabilidad De decir Oye Después de tantos años De inestabilidad Y de mala gestión En Andalucía Una legislatura completa Es un buen mensaje Claro Pero no depende de nosotros Depende de los apoyos parlamentarios Parece que Casado Quería que fuera antes del verano Pero es que esto lo decide El presidente de la Junta de Andalucía Por tanto Pero de eso Hay que convencer a Teodoro Que como es un murciano Que ha perdido la ciudad de Murcia Yo entiendo Es como Boabdil ¿Qué hacía Boabdil en África? Pues gemir y llorar Imagínate que tú de pronto Pierdes Málaga ¿Y qué haces? Pues primero lamentar Luego acordarte Del que entregó Málaga A los infames Y después enredar Sí, pero el que perdí Ya no te acuerdas Enredar por todas partes Que Teodoro Ha perdido La capital Su ciudad Ha perdido Murcia La han entregado A los comunistas Pero eso no es culpa De Teodoro Pobrecito Como que no es culpa De Teodoro Mira cómo compró A los de Ciudadanos Y a los de Boabdil Estaban en venta Pero no pudo con los de Murcia Que no No tenga ninguna duda Que no quería perder Murcia Que lo que no quería De ninguna manera Es que se convocaran Elecciones en Madrid Para que no creciera Ayuso Que es que ya nos conocemos todos Pero bueno A ver Luis No quiero entrar No, qué tal Buenos días Don Elías No, le quiero preguntar Porque unas declaraciones Suyas en las cuales Se les nota Más cómodo Diciendo que quieren reeditar El gobierno con Ciudadanos Pero claro El panorama Con el que se van a encontrar Precisamente es con un partido Que está en descomposición Y con un Vox al alza Entonces Si eso va a generar Algún tipo de Es decir Si ustedes Ustedes parece que son En ese sentido alérgicos A cualquier tipo De alianza con Vox O que Vox Entre a formar gobierno Parece descartada Prácticamente que van a Alcanzar un gran Resultado electoral El punto es lo que va La pregunta es Qué va a pasar después A mí no me preocupa tanto Cuándo van a ser las elecciones Sino qué va a pasar después De las elecciones Y cómo van a Cómo van a llevar Esa alianza Como bien decía Paco El año 22 Va a haber elecciones En Andalucía Por tanto Unos meses antes Unos meses después Va a ser El proceso electoral Por tanto Si hubiera un adelanto Sería técnico En cualquier caso Cuestión de meses Pero insisto La vocación es llegar Al periodo de sesiones Que termina en julio Si termináramos en julio El periodo de sesiones En agosto No hay actividad parlamentaria En septiembre Volveríamos Y ya hay que disolver Habían elecciones Para no dormir Pero insisto Vamos a ver Los apoyos parlamentarios Que tenemos en los plenos De febrero Marzo Abril Yo creo que Andalucía Le ha sentado bien El cambio Y este gobierno Estas tres patas Del cambio Es decir El gobierno de PP Y Ciudadanos Con el apoyo parlamentario De Vox Ha funcionado Repetir esa situación Sería lo ideal ¿Por qué? Porque ha funcionado Claro No sabemos lo que va a pasar Es cierto que las encuestas Dan otros parámetros ¿No? Nosotros vamos a intentar Aspirar Bueno Hay un parámetro Muy sencillo Es gobierno De PP Y Vox Con el apoyo De Ciudadanos Nosotros vamos a intentar A ver lo que queda De Ciudadanos Nosotros como cualquier Partido político Tenemos que salir A ganar las elecciones Con el mejor resultado posible E intentar No depender de nadie Para formar gobierno Esa es Y le hablo ya Como miembro del Partido Popular ¿No? Intentar no depender de nadie Y formar un gobierno Estable Que siga impulsando Las reformas ¿No? Pero bueno Mire Nosotros hemos dicho Que el PP está A la izquierda De la derecha Y a la derecha De la izquierda Y eso nos permite Hablar con todos Y me han dicho Que está por encima De abajo Y por debajo De arriba ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Es que hemos pactado Con todos En Andalucía Fundamentalmente Con nuestros socios Ciudadanos y Vox Pero también hemos sacado Adelante normas Con otros partidos Porque hay que hablar Con todos Yo creo que eso no es malo Y se pueden enriquecer Los proyectos de ley Y las cuestiones Con la aportación De todos los grupos De derecha Y de izquierda Evidentemente Somos un partido De centro-derecha Que evidentemente Nos sentimos más cómodos Con los acuerdos Que llegamos Con nuestro espectro político Pero usted ha hablado De estabilidad ¿Cómo se puede tener Estabilidad apoyado En un partido Que está No en disolución Sino La parte que no está disuelta En guerra civil Y además Cuando se filtran Por ejemplo Las conversaciones De Juan Marín Que ya fue vicepresidente Este sí que ha hablado Con todos Lleva cinco partidos Era vicepresidente Con el PSOE Vicepresidente Con el PP Y sería vicepresidente Con Vox Y con Vax Pero bueno Digamos Es un hombre muy agradable Pero el problema Es que cuando no hay votos No hay votos Y entonces Hay un problema Digamos estructural La base Dicen ustedes Y ustedes conocen Mejor aquello Y es verdad Que por lo que te dicen Que ha permitido Que esto empiece a funcionar Sobre todo El último año y medio La sensación De que iba a durar Entonces Tú necesitas Un gobierno Estable Con socios fiables Y con una base popular fuerte Que te permita aguantar Lo que venga Que el gobierno central Si es Sánchez Va a ser de todo No es más lógico Y no es más estable Una alianza PP-Vox Dejando aparte Lo que saqué Ciudadanos Que en las encuestas Cada vez es menos No es más lógico Pensar a largo plazo A otra legislatura A cuatro años En Andalucía Sean las elecciones En julio o en noviembre Que tiene importancia Tendría importancia Llegar a noviembre Por esa sensación De nosotros Agotamos la legislatura Y ahora vamos a por otra Pero el otro proyecto Lo tienen que hacer Con esos otros miembros Que son los que dan Para hacer el cesto Dado que la mayoría Absoluta en Andalucía Es prácticamente imposible Como prácticamente En todas partes Y que necesitan un socio Y que Ciudadanos Lo fue Pero es que No lo es Entonces tendrán Que empezar Bueno Yo sé que usted Lo tiene pensado Es que no se lo va a decir Pero en general No es lógico pensar Como ha pasado en Madrid Que no hay En Madrid y comunidad No hay guerra En el ayuntamiento Si en el ayuntamiento Es la guerra civil O sea Se ha pasado Almudena Grande Salmeida Y estamos Totalmente atónitos Pero en la comunidad Incluso presentaron Anteayer Y eso le quería preguntar También si tienen Un plan parecido Un plan de natalidad Que no hubiera soñado Ni Vox Con una memoria Como las hace Juan Bravo Y tal Con una memoria Económica de verdad Con el dinero A aportar un plan De natalidad Que es Digamos Lo que un votante de Vox Una de las cosas Que llevarían a votar a Vox La cuestión nacional En Andalucía En eso No hay problemas Excepto que les guste Blas Infante Que me parece horroroso Pero bueno Pero en la cuestión de fondo La estabilidad Para un gobierno Que por primera vez En Andalucía Favorezca la iniciativa privada Y que está teniendo éxito Tendrá que tener un socio Resistente Un socio contundente Y además Tener de vicepresidenta Macarena Olona A usted no le No le parece Atractiva La situación Me tiene que entender Que cuando uno sale A A la competición electoral Tiene que ir a por todas Siempre Y nosotros vamos a intentar Que Andalucía Eh Hay un gobierno Bueno Si puede ser el que hay ahora Mejor Porque ha funcionado Que no puede ser Intentar tener El PPE Es la mayoría suficiente Para no depender de nadie Tenemos que aspirar a eso A partir de ahí Ya veremos ¿No? Efectivamente en Andalucía Somos de las pocas comunidades Autónomas de España Que está creciendo La población Sí señor Mucha gente Se está viendo vivir allí Y por tanto Muchos de Cataluña Por ejemplo La natalidad Claro Estamos potenciando Igual que Madrid ¿No? La natalidad Y yo le adelanto Que en las próximas semanas En las próximas fechas También vamos a impulsar Medidas en ese sentido Porque creo que es positivo No hay que ayudar A las familias Sin ninguna duda Porque es la base De nuestra sociedad ¿No? Por tanto Los próximos meses Son claves Son años Son meses Donde vamos a Elegir un nuevo parlamento Y un nuevo gobierno Y este gobierno de cambio Pretende seguir rodando Porque es imposible Que el cambio Llegue A todos los rincones Como queremos que llegue Solo en tres años ¿No? En tres o en cuatro años ¿No? A partir de ahí Bueno Tendremos el máximo respeto A todas las personas Que quieran presentarse A las elecciones Dentro del PSOE Como en Podemos Como en Vox Y por tanto No podemos decir nada más Ha hecho PSOE Podemos y Vox Eso no lo dice ya Más que casado Cuando no ha dormido O sea Es una Me sorprende Está ya en trance electoral No, no, no ¿Quién es peor Peor rival Espadas o Macarena Bueno Son dos espectros Ideológicos muy distintos Sí, hasta ahí llego Pero No, no Pero sorprendentemente Últimamente No acabamos de entender Cómo en Andalucía Esa pinza Que ha hecho el PSOE Con Vox Pues Está sumando cada día Más votos en contra De la estabilidad Del gobierno de Andalucía Es decir Han votado juntos No solo el No al presupuesto de 2022 El voto Lo que votó el PSOE Fue lo mismo que votó Vox Pero que a ustedes Los puso Vox Que parece que se les ha olvidado Sí, pero Y yo les quiero trasladar El mensaje Sí, sí A Vox también Que ellos En las encuestas En Andalucía Estos últimos meses Los primeros años Les ha ido muy bien Porque los andaluces Han captado el mensaje De que han sido Una herramienta útil De cambio Han apoyado las leyes Las bajadas de impuestos La simplificación administrativa Los presupuestos Coincide su bajada Coincide su bajada En las encuestas Con la retirada Del apoyo al gobierno Eso es lo que yo quiero Que reflexionen Los andaluces Han valorado A una Vox útil No una Vox En contra del cambio Pero usted sabe Que no es lo mismo Este señor Gavira Se llama, ¿no? Sí Que Macarena Olona No tengo el gusto De conocer a la señora Olona La verdad No, no, no No la conozco O sea, es la clásica Rivalidad entre Málaga Y Granada También se certifica Pero ya no es de Granada Sí, sí, sí Tiene mitad familia Alicante Y mitad Granada Ya es diputada por Granada Sí, sí, sí Eso sí Pero bueno, en cualquier caso O sea, no se conocen Los representantes de la tierra Yo no la conozco Si es la candidata Y viene a Andalucía Pues le daremos la bienvenida A Andalucía Sí, sí Como gente acogedora En Andalucía Como alguien sabe Ella dirá Que también le dará La bienvenida a usted Imagínate que déjale Lo contrario Le daré la bienvenida Bueno, en fin Bueno, pero Vamos a ver No sé por dónde van Los oyentes Porque además Últimamente Están imprevisibles Tenemos votantes de Vox Enfadaos con Vox Votantes del PP Enfadaos con el PP Y votantes de Ciudadanos Ya casi no llaman O sea que está Ya se enfadaron el año pasado ¿Quedan votantes de Ciudadanos? Pues no lo sé Yo creo que quedan No sé Arcadi y pocos más Sí, no, no Vamos, el otro día Publicábamos una encuesta Y en Castilla y León Le sale ya un diputado solo Y no seguro Exactamente No, como pierda Igea Y ya le descaño No, es el canto del cisne El himno de su tierra De la de don Elías Bendodo Que los andaluces Quieren volver a ser Los que fueron Pero no los que eran Cuando gobernaba El Partido Socialista Ojo, por eso Además de las preguntas Que hemos recibido hoy También hay mensajes Los que piden Al gobierno de Juanma Moreno Y nuestros oyentes Más firmeza Contra los chiringuitos heredados Tras la pausa Bueno, Silvia A ver Preguntas para Elías Bendodo Que es el hombre fuerte De la Junta ¿Cómo queda eso? No, no, no No es así El hombre fuerte Es el presidente El Iron Man El dicho de la Junta Yo simplemente El compromiso De cambio Que él nos ha mandatado A todos los consejeros Yo como consejero de presidencia Intendo coordinar Esa labor de cambio Nada más Bueno, pues como consejero Preguntas también Menos mal que se ríe Si no pensaríamos Que han perdido El sentido del humor Que en Andalucía Es lo último Que se puede perder A ver Preguntas muy variadas Federico Desde la convocatoria electoral De la que hablabais ahora Hasta la política agraria Pasando por la esposa De Juan Espada ¿Recordáis? La del Warperfe ¿Por qué tienen miedo De convocar las elecciones? ¿A qué le temen El no convocarlas? ¿No los deja Acaso la dirección nacional Del PP? ¿Por qué No toma la decisión De convocar las elecciones? Ahora Que para ellos Sería positivo Porque lo están haciendo muy bien Y no tener la guerra Que tienen Con vos En caso de necesitar El apoyo de vos Para gobernar en Andalucía ¿Contaría con vos? ¿Sí o no? Yo como votante del PP Estoy indignadísima Y muy decepcionada Porque no han expulsado A ni un solo Enchufado socialista ¿Se cree que les van a votar? No Esa gente está diciendo Que hay que votar a Sánchez Y después Teníamos En el centro de salud De mi pueblo Tenemos que hacer cola En la calle ¿Pero por qué? Preguntarle al consejero andaluz Que hasta cuándo Van a seguir poniendo Pañitos calientes Sobre todas las fechorías Que ha hecho el PSOE En Andalucía Y que desvelen ya Todo el dinero Que han robado Y que empiecen a meter A gente en la cárcel Ahora que está Bendodo ahí Pregúntele por Por la mujer De Que enchufaron De los Socialistas Y de todo esto La nueva resolución De los programas De orientación Y acompañamiento De la Junta Andalucía De la Red Andalucía Orienta Y esto va a suponer El cierre Y recorte De muchas oficinas Unidades de orientación Especialmente en ayuntamientos Que atienden diariamente A cientos de usuarios Desempleados La pregunta es ¿A qué se debe Este recorte tan señalado Y dónde van a ir Las personas desempleadas De Andalucía Ahora a recibir La atención Y el acompañamiento En la búsqueda de empleo Si se recortan Sus recursos Soy un agricultor El problema De que se creen Superiores Es que es tremendo De vez en cuando Se debe dar una vuelta Por Andalucía Para ver cómo se trabaja Y se vive bien Las dos cosas No está reñido No sé si se ha oído Póngame una casa Señor Lo de la salud Lamentable La verdad que Que en Andalucía Este tipo de Graciosillos No hacen ninguna gracia La verdad que Esta broma Con la forma de hablar La forma de entender La vida que tenemos En Andalucía O en otras comunidades Autónomas Otros ciudadanos No tiene ninguna gracia Además diciendo Y votando al PP Y a Vox O sea va todo en un partido Yo solo diré Que ahora lideramos El ranking de autónomos En España Y antes lo lideraba Cataluña Que de Cataluña Se están yendo Empresas y ciudadanos Por la política separatista En vez de hacer Esta chalagura Y estas tonterías Deberían mirárselos Creo yo Bueno y muchas más Preguntas A ver Aparte de las Electorales Las concretas No rehuir ninguna Bueno lo de la convocatoria De elecciones Miedo a convocar No 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 Miedo a convocar No ninguna Los máximos interesados En convocar Por egoísmo Seríamos nosotros Que las encuestas Van razonablemente bien Por tanto Tendría sentido Pero no lo hacemos Porque creemos Que lo importante Es Andalucía La estabilidad Seguir creando empleo Y seguir atrayendo inversiones Por eso esa estabilidad Se concreta En un agotamiento De la legislatura Que lo vamos a intentar ¿No? Mire Me dice Apoyo de Vox Si ya nos apoya Vox El gobierno del cambio En Andalucía Tiene tres patas PP, Ciudadanos y Vox Y funciona Ha funcionado Mientras se ha mantenido Fuerte Esas tres fuerzas ¿No? Y esperemos que siga siendo Así Nosotros Durante 37 años Hemos Percibido Que el socialismo Ha enchufado Muchísima gente En la administración Muchísima Nosotros hemos dicho Y lo estamos haciendo ¿Eh? Que aquel trabajador público Que haya entrado Por igualdad Mérito y capacidad En la Junta de Andalucía No tiene por qué preocuparse Ahora bien Aquel que haya entrado Que han entrado Muchos Por tener el carnet Del Partido Socialista Por llevar el carnet Del Partido Socialista En la boca Esos Tienen muy complicado Seguir La mayoría de ellos Ya no siguen Ojo Porque no puede ser No es justo Y no es legal Eso que quede claro Y lo estamos aplicando Exactamente igual No paños calientes Nosotros hemos denunciado Por activo Por participa La corrupción Mire En Andalucía La corrupción Tocó techo Es decir Si Te gastas Con la tarjeta De crédito De la Junta de Andalucía Que por cierto Ahora no hay Y con el dinero De los andaluces Vas A los prostíbulos Y te los gastas En cocaína A partir de ahí Hacia abajo Cabe todo Los Eres Las FAF Por tanto Tienen que pasar Algunas décadas Para que Andalucía se recupere De ese mazazo A nuestra imagen Y también A nuestra economía Que hizo el socialismo Por tanto Los 700 millones de euros Que condenó Que ha condenado La justicia Al socialismo Por los Eres Está ahí Y por tanto Queremos recuperar Hasta el último céntimo De eso que se ha robado En eso estamos también Junto a eso Hay que gestionar Una Andalucía Que tiene que liderar A España Y una pandemia Todo eso Y es lo que estamos Intentando hacer Por tanto Enchufismo Pues claro que ha habido Y eso es lo que tenemos Que evitar Igualdad Mérito y capacidad Es la única forma Por la que se entra En la Junta de Andalucía Ahora Con el DNI Antes era con el carnet Del PSOE Eso Se ha acabado La exarquía Bueno Al centro de salud Colas en la calle Vamos a ver Eso ya en Andalucía Lo hemos quitado Porque la evolución De la incidencia acumulada Ha bajado Y por tanto Ya nuevamente Se puede estar Dentro del centro de salud Es cierto Que había cola En los centros de salud No de Andalucía De toda España Para la atención primaria ¿Por qué? Porque las normas COVID Sugerían Que no hubiera Acumulación de personas En el interior Por tanto Estaban Los médicos de familia Los médicos de primaria Nos decían Si los pacientes Son los mismos Yo tengo los mismos pacientes Antes los tenía En la puerta de la consulta En la sala de espera Y ahora los tengo En la cola en la calle Por la norma COVID Como ha bajado En Andalucía ya No hay que estar En la cola En el centro de salud Se vuelve a estar dentro Pero es prácticamente Algo más Por la incidencia COVID Agua en la Axarquía Nuestro doble compromiso Se mantiene En las próximas fechas Anunciaremos Como los agricultores De la Axarquía Van a poder Aumentar sus riegos Con agua reciclada En las próximas fechas Y luego por fin El agua que se tira De una esquina De la provincia de Málaga Al mar Se trasvasará A la capacidad De embalse Que hay en la Axarquía Para no tirarla al mar La obra terminará En dos meses Que empezó hace un año Por tanto Nuestro compromiso Con el campo Existe O sea que hacen Un trasvase interno Digamos Bueno Lo pongo de ejemplo La costa del sol Además es que La orografía de Andalucía La costa del sol occidental La provincia de Málaga La zona más occidental Tiene mucha pluviometría Lluve mucho Pero poca capacidad De embalse Y se tiran muchos Estómetros cúbicos Al mar En cambio En la otra punta De la provincia Hay un embalse enorme El de la viñuela Que tiene mucha capacidad Pero ahí no llueve tanto Entonces en vez de tirar El agua al mar Una tubería Que la lleva allí Eso es lo que estamos haciendo Y la obra termina En dos meses Esto llevamos años Hablando de esto Y este gobierno Lo ha hecho He contestado a todo ¿No? Auditorías Claro Nosotros hemos auditado Todo el sector público Andaluz Todo Y tenemos ya Una radiografía exacta De lo que hay que hacer En cada empresa pública Hemos demostrado Que hay que hacer Más con menos Les pongo los primeros ejemplos Hemos fusionado Cuatro entes en uno Es decir La agencia IDEA Andalucía Emprende La agencia Andaluzza del conocimiento Extenda Son cuatro entes Ahora se fusionan en uno Que es La agencia TRADE Que estas van a ser Estas cuatro eran fundamentalmente Las cuatro empresas públicas Que trabajaban con las empresas Había cuatro ventanas Ahora habrá una Más cómodo para los empresarios Y demostramos que Con uno Se puede hacer lo que hacían cuatro Y evidentemente Eso conllevará también Reestructuración de estrategias Y de recursos humanos De todo tipo Eso es el cambio Pues claro que sí Estamos recortando La grasa que sobraba Sin ninguna duda Y eso Yo creo que los andaluces Lo reconocen Bueno pues Don Elías No le voy a decir Que cuando haya elecciones Nos la comunique Porque ese privilegio Se disfrute O esa O esa Esa penitencia Le va a tocar Al presidente Pero usted Se iría a noviembre ¿No? Yo creo que sería Un buen mensaje De que Andalucía Ha celebrado las elecciones Cuando tocan Damos un mensaje De estabilidad Cuatro años Creo que votaron Los andaluces Pero Va a depender De las mayorías parlamentarias De las próximas fechas Ahí lo vamos a ver Bueno pues nada Si le toca Compartir vicepresidencia Con Macarena Olorna La conocerá Si no Si quiere Podemos convocar Aquí antes Un debate Sobre la situación En Andalucía Supongo que habrá ocasión De debatir Durante la campaña Hombre Aparte es lo mejor Que tiene Vox O sea Jarena Bueno es un encanto Vamos Pero es que ya sabes Que Málaga Y Granada Desde siempre Cada uno en su sitio Y tal A mí me gustan las dos Porque es que esas pugnas Territoriales españolas Bueno porque Porque tú eres De otra parte Pero si tú le preguntas A ti te gusta Teruel Y Zaragoza Pregúntale a uno De Teruel Por Zaragoza Y a uno de Huesca Me gusta Gerona Y Barcelona Es decir Adoro España Me parece tan fabuloso Este país Termino Si me permite Federico Con esto El socialismo También en Andalucía Había hecho competir Confrontar A las ciudades Y a las provincias Nosotros no Nosotros lo que estamos Intentando es que Todas somos complementarias Hablábamos antes de Madrid Si tú consigues Que el eje del Prado Sea la pera limonera En el mundo Atraes turistas Que luego irán Al resto de España Claro Eso es que todo Andalucía Es decir Mueves la gente Que vienen aquí Es decir En fin Pues mucha suerte Yo lo que lamento Es que este año No podremos disfrutar De los presupuestos De Juan Bravo Que es uno de estos espectáculos De la burocracia Que funciona Que mira que ha hecho presupuestos Hay que preguntarle A Olona Por qué el voto En contra De estos presupuestos Bueno pues Queda Bueno mire Ya que lo dice Porque además A Macarena Siempre da gusto Entrevistarla Se lo podemos preguntar Ahora No le va a gustar La respuesta Seguro 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 Bueno una pausa Y seguimos Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Losantos Libertad Digital Televisión Sigue creciendo Ya puedes vernos En nuestras nuevas demarcaciones De Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada Y Collado Villalba Y por supuesto En Madrid Si aún no nos ve Resintonice su televisor Y podrá disfrutar De todo nuestro contenido Programas exclusivos Tertulias Cine Ocio No lo dude Empiece a disfrutar De una televisión diferente De una televisión diferente De una televisión diferente ¡Gracias!